El tema de hoy es apalancarnos en el tremendo trabajo de enfoque y maximación de potencial que está haciendo Ana y Jaime, entendiendo su mercado. Vamos a aprender de ellos qué técnicas o qué criterias utilizaron ellos o están utilizando ellos para decidir qué mercado trabajar y ellos ya nos van a decir qué es el mercado porque no es solamente geográficamente, sino es un montón de cosas y cómo esto les está dando a ellos unos resultados súper interesantes. Mi gente, es el momento de cambios, es el momento de aprovechar todo el revolú que está habiendo en el negocio de Real Estate. Yo personalmente tengo que reconocer y tengo que felicitarlos a todos los realtors que están poniendo su granito de arena todos los días por mejorar. Hay mucha gente generando contenido súper interesante, de muy buena calidad. Hay realtors viajando por diferentes partes del mundo, promoviendo sus servicios y los quiero felicitar porque realmente demuestra un nivel de compromiso muy alto con su profesión. Hay muchos realtors ya entendiendo que si no se invierte en su empresa, es muy difícil que la empresa genere ingresos y cuando se habla de invertir, no es solamente un tema de dinero, sino invertir tiempo, energía y esfuerzo. Entonces, quiero darles un aplauso a todos, quiero que todos se den un aplauso, todos aquellos que están trabajando fuertemente, quiero felicitarlos de corazón porque realmente se necesita ese tipo de determinación y de decisión para tener éxito en esto. Y bueno, sin más, quiero presentarles, que ya muchos los conocen, a Ana Cruz y Jaime Escobar, que son tremendos líderes y tremendos profesionales. Ana, bienvenida. Jaime, bienvenidos. Gio, gracias. Lina, gracias a todos. Buenos días. Ana Paola, hola. Adelante, sigue. Buenos días, buenos días, equipo Fortex. Un gusto tenerlos por acá. Gracias, gracias que se sumen a estos entrenamientos que nos brinda Gio y Lina, que sé que han activado energía, hay acción en el equipo y estamos haciendo cosas grandes juntos. Gracias, Gio y Lina. Ana Paola, no sé si sea yo, pero no te veo. Ustedes ven a Ana Paola, yo no estoy viendo la cámara de Ana Paola. Sí, sí, sí. Nosotros la estamos viendo. Están los dos en cámara, perfecto. Bueno, y como Gio lo dijo y lo dijiste desde el video, uno enseña desde lo que va viviendo, desde las experiencias, y nosotros queremos hoy compartir con ustedes lo que nos ha llevado a estudiar cuál es ese mercado, y cuál es ese nicho, ese tipo de cliente en el que nosotros nos queremos enfocar. Esto ha sido un camino recorrido de ciertas vivencias en donde Gio y Lina, la verdad, han estado ahí para guiarnos y darnos como un poco ese enfoque. Y la idea es compartirles cómo nosotros hemos elegido ese mercado y que ustedes también puedan ver en qué es lo que se quieren enfocar, porque no es lo mismo cuando tú pones el ojo en una sola cosa y empiezas a ir hacia ese camino a cuando tus ojos están mirando hacia varios lados. Es más difícil. Puede que hagas platica por un lado y otro, pero no es lo mismo cuando el enfoque es total hacia un punto fijo. Y eso es lo que les queremos mostrar hoy con una herramienta que Jaime y yo hemos construido. Jaime. Sí, Ana Paola. Bueno, no, de acuerdo. Igual, la idea es poder el día de hoy mirar un poco esos diferentes, porque el mercado del Real Estate es un mercado muy amplio, es un mercado que nos presenta diferentes opciones y alternativas, y cada persona se va a poder sentir cómodo en X, Y o Z. Y lo que queremos el día de hoy es mostrarles las generalidades de los diferentes negocios que podemos desarrollar desde el Real Estate, porque con seguridad hoy hay personas que quieren buscar ese enfoque y se quieren ir por ese camino. Y de la mano o al final, ya y sí contarles en particular lo que estamos haciendo Ana Paola y Jaime con un grupo de realtors en Miami, mostrándoles cuál es ese enfoque particular de nosotros como equipo, cuál, qué es lo que estamos haciendo para construir ese nicho, para construir ese portafolio y demás. Entonces, sin más preámbulo, Ana Paola, adelante, comparte pantalla y arranquemos, pues como para, explorando un poco esos diversos tipos de negocios que hoy en el Real Estate podemos encontrar. Listo, dame dos segunditos, ya comparto pantalla. ¿Están todos acá en mi pantalla? Sí. Sí, listo. Bueno. Y este entrenamiento tiene un título especial y es que queremos mostrarles de qué manera darles una herramienta muy práctica y muy sencilla, pero hay que aplicarla, de cómo eliges ese mercado ideal para que maximices tus resultados. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que los aceleres, no solamente que los maximices, sino que empieces a acelerar resultados. Y la manera de acelerarnos es trabajando. Como lo hicimos en un último entrenamiento que tuvimos juntos, quiero recordarles, y esto es muy importante, que tomen nota, porque no es lo mismo solo escuchar, se queda el 5% del aprendizaje. Si ya empezamos a leer, a tener material visual, se va quedando algo de esto que vamos a ver el día de hoy. Pero la idea de esto es, uno, que sea, por supuesto, este entrenamiento muy participativo. Dos, que saliendo de acá empecemos a tomar acción, a llevar a la práctica lo que vamos a hacer el día de hoy. Y que lo compartan con sus compañeros, de pronto con los que no estuvieron aquí, pueden ir compartiendo. Todo esto les permite realmente interiorizar el aprendizaje. En un entrenamiento que tuvimos hace poco, yo les contaba que hay 7 claves indispensables para llegar a ese éxito que cada uno quiera alcanzar a nivel de real estate. Cuando llegamos a este negocio, estamos como esta imagen. ¿Para dónde cojo? ¿Qué camino cojo? Hay demasiados mercados. Todos son buenos y todos me van a generar dinero. Pero, ¿cuál es el que conecta conmigo, con el que tengo ese feeling y en el que yo quiero realmente enfocarme desde ese lugar? Yo quiero ayudar a los clientes a comprar su primera casa, a poner su casa en venta, a nuevas construcciones, a que rápidamente logren una renta. En fin, ¿cuál es ese mercado que tú quieres alcanzar? Y dentro de esas 7 herramientas, hoy vamos a hablar de una específicamente y es, ¿cómo yo llego a especializarme en un producto? Para poderme especializar, necesito elegir un mercado. Aquí pusimos estos 4, que son como los básicos, sin embargo también está el mercado de las propiedades comerciales, pero pusimos estos aquí y es, existe el mercado de rentas, existe el mercado del usado, de la reventa. También el dedicarme a ser listing agent o dedicarme al new construction. Todos son buenos, como les digo, no hay uno mejor o peor. Claramente todos tienen unos beneficios y tienen unos desafíos. La idea es que hoy te vamos a guiar para que, si ya estás hoy encaminado hacia un lugar y es ese, perfecto, te vamos a dar una herramienta para que empieces a nichar a cuál es ese cliente ideal. Pero si aún no lo sabes, esta va a ser una guía para que puedas poner ese foco en donde tú quieres. ¿Ok? Entonces vamos a repasarlos como rápidamente. Y ya a título personal, la experiencia vivida con Jaime, les vamos a mostrar en qué nos hemos enfocado nosotros y qué fue lo que nos llevó a elegir ese mercado y a encontrar ese cliente ideal. ¿Listo? ¿Estamos todos acá? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, comencemos hablando, Jaime, por rentas. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son esos desafíos que nosotros encontramos? Porque además, cuéntales un poquito cuál fue nuestra experiencia, porque lo hemos hecho. Claro que sí, Ana Paula. Sí, lo que me encanta de este entrenamiento de hoy es que Jaime y Ana tienen la humildad de compartir sus errores y el por qué hoy están donde están gracias a que aprendieron de esos errores. Y genial que quieran compartir eso con nosotros. De eso se trata este entrenamiento. Me encanta. Jaime, adelante. Quería como anotar eso simplemente. No, Giovanni. No, no, no. Gracias, gracias. Y lo que dice Giovanni es muy cierto. Lo que dice Ana Paula es muy cierto. Miren, tan pronto Ana Paula saca su licencia, porque realmente para los que no nos conocen a profundidad, somos esposos y trabajamos en equipo. Ana Paula hace la parte del Real Estate porque tiene su licencia de Real Estate y yo la apoyo en todo el tema de análisis y evaluación de proyectos, en el tema estadístico, números y demás. Entonces, siempre hemos venido trabajando en equipo y cuando ella saca la licencia, creo que a más de uno le ha pasado que el mercado que tiene o el negocio que tiene al frente es tan grande y las ganas que uno tiene de hacer cosas rápido son tan grandes que uno empieza a hacer literal de todo o en algunos casos hacer lo que ve que a otros les funciona pensando que simplemente funciona por hacerlo, viendo el resultado más no el proceso. Entonces, obviamente, ¿qué es lo primero que aparece como una alternativa y una opción para poder generar esos flujos de caja o esos ingresos rápidos? La renta. Entonces, la renta nos trae unos grandes beneficios para las personas que lo toman como una opción porque definitivamente va a traer un flujo de caja recurrente. En el momento en que yo empiezo a hacer rentas, pues lograr llevar a cierre de rentas va a ser un poco más rápido y mes a mes puedo generar un volumen importante de rentas. Entonces, ahí voy a tener un volumen de flujo recurrente. Voy a tener... Mis clientes no tienen que ser tan calificados. Cuando hablo de calificados, el nivel de ingresos de pronto no tiene que ser tan altos como para el que va a comprar. El dinero disponible que debe tener no es tan alto para el que va a comprar. Dentro de los beneficios voy a tener la flexibilidad porque si me estoy dedicando a rentas, puedo mirar diferentes sectores, diferentes valores de las rentas y me va a permitir ir construyendo una cartera futura para que en algún punto esas personas que no están en renta, pues que están en renta, perdón, quieran comprar. Esos son los puntos buenos, pero también genera unos enormes, enormes desafíos. Ana Paola, cuéntanos desafíos que normalmente se presentan en la renta. Bueno, uno de esos, Jaimes, claramente las comisiones son más bajas, pero como tú lo decías, pues me genera un flujo rápido de efectivo y en este momento yo requiero porque además, bueno, quiero vender, pero tal vez hay que invertir dinero y demás si no lo tengo. Pues esta puede ser una manera, pero definitivamente las comisiones van a ser más bajitas versus cuando ya yo trabajo en el tema de la venta. Y yo recuerdo cuando nosotros comenzamos, los dos venimos de ser comerciales toda la vida, desde muy jovencitos fuimos comerciales. Sin embargo, cuando empezamos y listo, hagamos rentas, a mí me pasaba que como que bueno, pero ¿qué debo decir? Me escribí yo la primera persona y hasta sentí nervios. Entonces, hay un desafío y es como ese miedo a querer hacerlo, a empezar a tener esas conversaciones. Pero al final es una muy buena manera de comenzar a practicar. ¿Por qué? Porque ya te estás metiendo en real estate y entonces necesitas conocer cómo son estas conversaciones. Claramente cuando es una venta van cambiando, pero el hecho de comenzar a hacer estas conversaciones te va a permitir como perder ese miedo y lanzarte al agua. Creo que es la mejor manera de, como si yo me lanzo, si estoy en una piscina no sé nadar, pero si me lanzo a lo hondo, tal vez hay más probabilidad que me ahogue que si estoy en la parte pandita. Para mí es como la renta, lánzate al agua y comienzan lo pandito, nada, 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 hasta que ya, bueno, puedo empezar a tener otro tipo de conversaciones. Entonces, eso, por un lado, un desafío importante aquí que lo vivimos es que las asociaciones a veces se demoran un mes para dar respuesta cuando estoy haciendo una renta. Entonces, a veces el tema de las asociaciones se vuelve un poquito desafiante. Y también, pues, las fluctuaciones del mercado. Tuvimos momentos en que las rentas se dispararon mil, dos mil dólares. Entonces, ahí se vuelve un desafío para mí como Realtor. Y nosotros lo llamamos desafío porque al final es de qué manera tú te vives, tú te vives eso que está pasando. Cuando hay una caída en el mercado, me voy con todo y caída, entonces no trabajo. O bueno, cómo lo asumo y qué manera puedo ayudar a mis clientes. Eso. Ahora, en cuanto a la... Y el desgaste. No olvides el desgaste. Miren, yo les voy a decir para nosotros, y como les dije, a mí me gusta hacer números, el desgaste era muy alto. Tener uno que ir a mostrar unas propiedades para generar renta, ese es un desafío. Ya hay quienes lo logran y lo aprenden a hacer y lo hacen de una manera menos desgastante, pero como la idea aquí es poderles contar un poco desde la experiencia, el desgaste al principio es alto porque definitivamente uno tiene que mostrar muchas propiedades para poder cerrar una o dos y al final, pues las comisiones son bajas versus el desgaste, pero ya hay personas que se vuelven muy expertas y que logran hacer rentas, 20, 30 rentas. Gio, en sus inicios, era el top producer de las rentas, o sea, y ya llega a un nivel donde se le coge el tiro y definitivamente ya en ese punto, para las personas que se quieren especializar por el lugar, por el lado de las rentas, llega a un punto en que va a fluir a un nivel alto, pero al principio hay que tener contemplado que hay un desgaste como en cualquiera de los nichos. Correcto. O sea, yo soy prueba fehaciente de que las rentas, aunque de pronto puede ser un poquito más de desgaste, dependiendo la situación de cada uno, yo, mis primeros dos años fueron 70 rentas anuales y, o sea, me iba supremamente bien. Y lo que yo más rescato del negocio de las rentas es que hoy, cinco años después de haber hecho ese ejercicio, seis años después de haber hecho ese ejercicio, todavía le sigo vendiendo a muchos de esos inquilinos, hoy sigo vendiéndole a esas personas, no a todos obviamente, pero periódicamente salen compradores ellos mismos, pero tengo una gran base de referidos. Hay que balancear ese tema porque yo de las rentas, mucho referido, mucha gente me llama por referido por tanta gente que le ayudé a conseguir sus propiedades. Se construyó la cartera, la cartera de clientes. Claro, la cartera futura como lo hablábamos en los beneficios, pero la importancia, tomemos las palabras de Gio, dos años donde se nichó y donde se dedicó fuertemente al negocio de las rentas, aprendiendo, especializándose y llevando su negocio a otro nivel para poder alcanzar los resultados. Porque realmente hoy de lo que estamos hablando es de la especialización. Si yo me especializo, genero conocimiento, el conocimiento me lleva a generar la habilidad y ya con la habilidad los resultados van a empezar a llegar. Entonces, como aquí de lo que estamos hablando es de nichos, precisamente es esto, las personas que quieren y les gusta y entienden que rentas es un buen camino, ya sea para iniciar y demás, es importante que se nichen para que los resultados sean de 70, 80 rentas, como en sus dos primeros años para Giovanni. Excelente. Bueno, hablemos del segundo nicho. El segundo ya es la reventa, ya como Bayer Agent, cuando tú estás en la reventa, ¿cuáles pueden ser esos beneficios? El primero es que definitivamente las comisiones son potencialmente altas y ya lo comparamos con el mercado de renta, pues claramente las comisiones cuando ya estoy en este mercado son mucho mejores, me permiten invertir, me permiten cubrir gastos, en fin. Entonces, ya se vuelve más atractivo dedicarme a este mercado. Vas a tener una diversidad de clientes, lo que Jaime decía ahorita es importante, es como ver un nicho, pero este es un mercado en donde puedes tener desde el cliente individual hasta ya llegar a tener potenciales clientes a nivel comercial. Entonces, ya eso va a depender por dónde te vayas, pero tienes una alta diversidad de clientes. El otro, potencial de inversión, porque tú vas a poder identificar las oportunidades de inversión para tus clientes, ayudándolos pues a obtener el mejor rendimiento en el mercado. Entonces, también empiezas a especializarte en este tema. Si te gusta guiar a estos clientes que quieren invertir y comprar varias propiedades, empiezas, y yo creo que eso se despierta y lo vivimos, como esa creatividad en la negociación. Tú ya empiezas a adquirir esas herramientas porque al final tú estás protegiendo los intereses de tu cliente. Tú quieres lo mejor para tu cliente, entonces se van a despertar ciertas habilidades que sí o sí necesitas para que tu cliente se sienta seguro y tranquilo contigo. Y otro beneficio es que vas a tener un gran conocimiento del mercado. O sea, ustedes nos oyen hoy hablar a nosotros del mercado que trabajamos y hace seis, ocho meses, nada, no teníamos ni idea, nos movíamos por un lado y otro, pero pues como todavía muy desubicaditos, hoy en día nos estudiamos el mercado y lo conocemos a la perfección porque el cliente quiere saber que está en buenas manos. Eso en cuanto a los desafíos, perdón, los beneficios. Ahora en los desafíos, Jaime, ¿qué podría traernos la reventa? Desafíos definitivamente en los ciclos del mercado. Las personas que pudieron estar acá en el año 2021 se daban cuenta cómo de un momento para otro esto entró en un momento de locura, las propiedades empezaron a escasear, de igual manera puede pasar hacia el otro lado. Entonces los ciclos del mercado definitivamente se vuelven un desafío. La competencia también es mucho más feroz, con seguridad si no les ha pasado a las personas de reventa en algún momento les puede pasar que tienen un cliente, tienen lista la propiedad y fácilmente les tumban la negociación con una oferta en mejores condiciones o con un mayor valor o de una forma de pago diferente. Entonces definitivamente hay una competencia muy fuerte. En algunas oportunidades se presentan caídas en los cierres por problemas con la propiedad o porque la propiedad tiene violaciones o porque el estado de la propiedad después de que se hizo el proceso y la inspección entonces no cumplía o porque tiene algunas deudas o obligaciones. Entonces eso también se vuelve un desafío y hoy en día el desafío más grande que estamos enfrentando es que a partir de julio esa comisión garantizada que hoy sabíamos que existía por parte de quien estaba vendiendo la propiedad, que era una parte para su agente que listaba la propiedad y para el agente que llevaba el comprador, pues va a desaparecer y ya el desafío justamente es cómo yo voy a generar ese ingreso vía negociación o vía que mi cliente sea quien la suma. Entonces esos serían los desafíos que hoy nos puede presentar Reventa. Gio, ¿qué más desafíos podemos encontrar? El tema de Reventa es un nicho muy fascinante porque me permite de pronto ser muy creativo a la hora de lidiar con inversionistas. Hay inversionistas que les gusta hacer el fix and flip, inversionistas que les gusta ir a foreclosures, todo ese tipo de cosas. Entonces ese tema es muy interesante y me permite de pronto generar una estabilidad de clientes porque si yo desarrollo una buena relación con ese tipo de inversionistas que saben que yo sé del tema, siempre van a buscarme para seguirles buscando propiedades. Lo que pasa es que haciendo eco de lo de Jaime hay un reto y ese reto es el conocimiento. Este es un nicho que requiere mucho más conocimiento, no solamente de contratos, sino de addendums y capacidades de negociación. Entonces es un nicho muy interesante. De hecho, toda mi vida, excepto cuando estaba haciendo rentas, pero toda mi vida ha sido principalmente usados. Y yo sé manejar, me ha permitido aprender muchísimo del real estate porque he manejado mucho, mucho usado. Pero sí requiere un mayor compromiso por parte mía como realtor de conocimiento de contratos y de capacidad de negociación. Pero es muy educativo. Volvemos a lo mismo, nicharnos, aprender del negocio, nicharnos, saber exactamente qué es lo que mi cliente objetivo quiere y de acuerdo con eso generar el portafolio, el conocimiento y la habilidad que va a generar que mis resultados sean de otro nivel. Perfecto. Adelante Ana Paula con el siguiente tipo de negocio. Antes de ese quería, Gio, tú lo has dicho en estos últimos entrenamientos, que para ti es fascinante saber lo que está pasando ahorita en el mercado y lo que viene en unos meses. Y creo que aquí al que le gusta el mercado de la reventa, que ya lo ha hecho, es bueno, le va bien, el desafío es si tienes el poder de negociación, pues ahora me voy a ganar a los compradores y ver de qué manera yo negocio esa comisión. Entonces, no creo que se cierra una puerta, claro, se puede pensar en listo, voy a ir por otro mercado. Sin embargo, si esto es lo que te gusta, yo creo que el desafío aquí es aprender a negociar con el comprador y cuando uno es tan bueno, el cliente siempre lo va, o sea, te va a necesitar porque hacerlo solo es muy difícil. Entonces, si tú tienes la seguridad que eres bueno, sigue por este camino. Bueno, si es lo que te da resultados o si ya estás ya metiendo ahí, pues, bienvenido, hazlo, porque lo digo y lo voy a decir siempre, o sea, no hay bueno ni malo, es qué te gusta a ti, con qué te conectas y si eso te da resultados, perfecto. El siguiente es ya el como listing agent, el agente del vendedor. En este caso, Jaime, ¿cuáles son esos beneficios que tengo yo como listing agent? Bueno, Ana Paula, aquí debemos ser sinceros nosotros y este no ha sido nuestro fuerte. Este sí no ha sido nuestro fuerte, pero lo que hemos visto con personas que lo han hecho, que hoy de pronto también aquí les vamos a hacer preguntas. Es que cuando yo soy el agente del vendedor, pues ya tengo una comisión definida y como soy el único que está vendiendo, a diferencia de cuando represento a compradores que pueden llegar varias ofertas y él escoge cuál, puede ser la mía cuando estoy comprando, el agente del vendedor no, el agente del vendedor tiene la tranquilidad que él es solo el que está vendiendo y con seguridad en el momento de generarse la transacción, la comisión va a estar garantizada y asegurada. Va a tener el control en el proceso de la venta. Así como cuando uno compraba, esa decisión era difícil, ahora no. Cuando yo soy el agente del vendedor, yo tengo el control, prácticamente yo tengo el poder de la negociación y poder se traduce en dinero. El que tiene el poder tiene la capacidad de generar el dinero. Hay un potencial altísimo de comisiones porque obviamente esas ventas exitosas pueden generar también futuras compras. Si yo logro venderme a mi listing, con seguridad él se va a apoyar en mí para generar con eso nuevas compras o buscar nuevas alternativas, entonces voy a empezar a unir comisiones por las diferentes transacciones que puedo desarrollar. Y hay un desarrollo profesional muy fuerte porque me hace crecer en habilidades de negociación, me hace crecer en habilidades de marketing porque tengo que salir a buscar la forma de promocionar la propiedad, me hace crecer en habilidades comerciales de cierres, de venta, en fin, me construye como persona y como profesional de una manera muy alta. Así es. Una cosa muy importante para tener en cuenta a la hora de ustedes definir su nicho es entender que todo el real estate, independientemente si es renta, si soy agente comprador, si soy agente vendedor o si es new construction, todo es emocional, no importa donde estemos. Ahora, hay una emoción muy diferente, hay una sinergia emocional muy diferente entre yo como realtor y mi cliente comprador, que todo es emoción, todo es descubrir, todo es esto, a mi sinergia emocional entre yo como listing agent y el vendedor. El vendedor no está tan complacido, no está tan emotivo o emocionado de tener que pagar un montón de dinero en comisiones. Entonces, la relación entre yo como realtor y el vendedor es un poquito menos placentera, si se quiere llamar de alguna forma, es más pragmática, es más de resultados, es más de qué estoy haciendo yo para vender, cuántos open houses estoy haciendo, o a quién le he mandado la propiedad, o en fin. Entonces, yo como ser humano, porque primero que realtor soy ser humano, entonces, yo como ser humano, tengo que entender dónde están mis emociones y dónde, porque aquí hay muchos que son muy pragmáticos, aquí hay muchos que son muy al pan pan y al vino vino, y ese tipo de personalidad sirve mucho para el tema de listing agent, donde si yo soy un poquito más amigable, yo soy un poquito más happy go lucky, tú sabes, no soy muy poco confrontacional, entonces, tengo que tratar de enfocar mi personalidad al tema de buyer agent. Entonces, ese tipo de conceptos, mi gente, que estamos hablando el día de hoy, es porque no es solamente mirar los posibles ingresos, porque de nada sirve mirar el nicho solo por ingreso, porque si yo escojo el nicho que no se acomoda a mi ser humano, a mi personalidad, no voy a hacer nada, por muy lucrativo que sea ese nicho. Entonces, de eso se trata este ejercicio, de que nosotros hagamos un autoanálisis y entender dónde estoy yo, igual, para yo poder entender en dónde encajo, hay que hacer lo que hicieron Jaime y Ana, y es probar de todo un poquito, y esto no se hace de un día para otro, esto es un proceso de varios meses, pero entendiendo por lo menos cómo funciona cada uno de estos nichos, puede que acortes ese proceso de aprendizaje y puedas descubrir más rápidamente dónde te sientes más cómodo. Así es, Gio, así es. De hecho, parte del ejercicio que estamos haciendo hoy, porque Ana Paula les dijo al principio, les vamos a entregar una herramienta. La herramienta es justo eso, es poder identificar en cada uno de los nichos o en el nicho en el que yo me quiero desempeñar, identificar todos esos dolores y todo eso que necesito para lograr el éxito. Pero como lo dijo Gio, lo que queremos primero es mostrarles los diferentes nichos que hay, que los conozcan, contarles un poco los pros, los desafíos que hay, para que estén en la cabeza y queden identificados en ustedes, y una vez les presentemos la herramienta, ya con eso puedan tener el criterio de decir, quiero seguir por acá, veo de pronto una oportunidad acá. Entonces, ese es al final el resultado que buscamos hoy. Como lo dijo Gio, que conozcan los cuatro nichos, que conozcan la herramienta y con eso ya puedan empezar a generar un enfoque que al final es lo que nos va a traer el resultado, hacia dónde me quiero mover yo. Exacto. Entonces, ahorita ya Ana va a hablar del cuarto nicho y ese nicho es el cual Jaime y Ana están enamorados, están completamente enfocados y van a hablar maravillas de este nicho, pero es porque ellos ya lo entendieron y se acomoda a su personalidad. Eso no quiere decir que los otros nichos no funcionen o que no sean buenos. Es simplemente que ya Ana y Jaime hicieron el trabajo de probar los diferentes nichos y tomaron una decisión de apostarle al que más se acomoda a su personalidad. Quiero dejar eso bien en claro porque es importante que no crean que... O sea, yo sigo siendo reventa. O sea, yo sigo siendo reventa porque mi capacidad de negociación, y se los digo, yo no veo la hora de que cambien ese berraco contrato para yo poder negociar mis comisiones y en muchos de los negocios que yo voy a hacer como buyer agent, yo no voy a cobrar el 3%, yo voy a cobrar el 4% y sé que me lo voy a ganar. Yo como realtor voy a ganar más dinero en los usados, aunque el nicho, de nuevo, me encanta porque hay más glamour, es todo más bonito, es todo más... Tú sabes, tiene un aire diferente. Entonces, adelante Ana, hablemos de New Construction con toda la energía. Listo. Solo quiero decir una cosita adicional para los que trabajan listings, Gio, y ya arrancamos con nuevas construcciones, y es que hay un desafío y es muy importante. Nosotros nos encanta recalcar mucho el tema de la preparación, aunque nosotros no hemos tenido la experiencia de tener un listing, pero nos pasó, y por eso quiero contarles esta experiencia con un cliente que ya tenía otro realtor con el que tenía un listing, y la persona no hizo el CMA adecuado, sino simplemente el cliente le dijo, póngale este precio, y esa persona puso ese precio haciéndole caso al cliente. Pues, la propiedad duró meses en que nada que se vendía, cuando nos encontramos con la persona, terminamos haciendo nosotros el estudio, y le dijimos, le explicamos, le mostramos, le dimos como toda la explicación, y le sugerimos un precio, y habló con su listing agent, y bajó el precio. Entonces, les cuento esto porque es importante, y es un desafío si tú no sabes hacer todo ese estudio, todo ese CMA, y llegar a donde el cliente y decirle, mira, yo te recomiendo esto y esto y esto, porque esto es lo que está pasando, y yo voy a garantizar vender tu casa si te dejas asesorar por mí. Entonces, quería contarles esto porque lo vivimos, entonces es importante. Y ya hablando del cuarto, y que es las nuevas construcciones, nosotros llevamos ya tiempo estudiando el mercado, viendo cuáles son esas zonas. Tuvimos, pues, el año pasado un cliente que nos compró un new construction, y dado cómo se presentó todo, nos casamos con querer estar en este mercado de las nuevas construcciones. ¿Cuáles son esos beneficios, Jaime, que hemos vivido? Cuéntales un poco, y que sabemos que así es, porque los hemos experimentado. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, quiero hacer la misma salvedad que hizo Giovanni, porque cuando yo empiezo a hablar de este tema, me da tanta pasión que pareciera que las demás no funcionan. Entonces, quiero hacer esa salvedad antes de que yo arranque a hablar y me caliente. Ya los que me conocen saben cómo es. Entonces, realmente, todos los negocios funcionan muy bien, por eso queríamos tocarlos. Pero sí, tengo que decirles, de verdad, que para mí, sé que para Ana Paola, la preconstrucción es un mundo fascinante, es un mundo donde encontramos muchísimos beneficios, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Entonces, si empezamos a hablar de beneficios, miren, en la preconstrucción encontramos una diversidad de inventario muy alto. Si yo empiezo a identificar proyectos, me voy a poder dar cuenta que hay un inventario que cumple con diferentes y diversos requisitos de mis clientes. Entonces, está en X sector o para diferentes tipos de renta, que si a una persona me compró la propiedad acá, tengo más disponibilidad en ese proyecto. Entonces, realmente dispongo de un muy buen inventario. Una de las cosas que también nos gusta o de las que más nos gusta es que las comisiones son muy, muy atractivas. Realmente, el dinero que se logra generar en comisión en la New Construction, en la mayoría, no voy a decir siempre, pero en la mayoría van a estar por encima de la reventa y obviamente va a estar por encima de una renta. Yo me puedo diversificar en diferentes clientes, tipos de clientes. Miren, ahora que estamos con Champions y les vamos a contar qué es Champions, nos hemos abierto la mente a saber que podemos llegarle a esos primeros compradores, que le podemos llegar a ese cliente inversionista de los Estados Unidos, que le podemos llegar al cliente inversionista latinoamericano, en fin, el espectro de clientes que se nos presentan y la diversidad de tipos de propiedades que hay son muy altas, que arrancan desde unos promedios de X valor hasta lo inimaginable en temas de valores. la facilidad en el proceso es grandísimo porque justo para los que estuvieron y para los que no estuvieron, justo un top producer de la compañía en Orlando nos decía no hay que descuidar y siempre tenemos que estar ahí vigilantes del proceso, pero definitivamente es un proceso que me genera mucho menos desgaste, ya es el desarrollador o la compañía que maneja el sales y el marketing del desarrollador, el que genera los contratos, el que hace la gran mayoría de ese desgaste administrativo, además tenemos esa ayuda comercial tan fuerte y es llegar a un proyecto y contar con un grupo de comerciales y vendedores especializados que me van a ayudar y a profundizar muchísimo en el tema de la venta y casi que a cerrarme los clientes entonces bueno me podría quedar acá pero Ana Paola ¿qué más beneficios ves tú? Bueno no sé si lo dijiste ahorita que estaba respondiendo un mensaje pues el desgaste es mucho menor o sea definitivamente el desgaste es menor y a mí me encanta hablar es como desde las historias vividas tuvimos un cliente el año pasado en el que estábamos en la reventa y le mostrábamos y le mostrábamos y no era de acá es un inversionista vivía pues mexicano y y fuimos es más duramos dos meses por inter por su haciéndole presentación está y la reventa y Jaime haciendo todo el análisis de números y el cliente bueno pues encantado por el servicio que le estábamos prestando pero y en nuestra mente no estaba como ofrecerle un nuevo proyecto sin embargo cuando ya llega y venía a ver él no tenía en ese momento planes de comprar sino venía veía revisaba y tomaba decisiones en su país vino por tres días y a nosotros de verdad o sea la virgencita Diosito nos prendió la lucecita estábamos ya almorzando porque él tenía que viajar ese día nuevamente a México y le dijimos pero nosotros desde que arrancamos con Lina y Giovanni ustedes tienen el hábito siempre lo han tenido de llevarnos a nuevas construcciones pero al principio íbamos y tal que hacíamos el videíto pero ahí quedaba la cosa sin embargo ya cogimos nosotros igual esa costumbre a pesar de estar como en otros mercados íbamos y visitábamos y conocíamos y la cosa y estábamos al lado de un proyecto nuevo y le dijimos ven antes de que te vayas visitemos este proyecto y además el cliente nos había dicho máximo 400 mil dólares eso fue su presupuesto y fue lo que dijo no quiero que se pasen de 400 450 llegamos al proyecto y la venta fue les voy a decir 10 minutos 10-15 minutos la experiencia que le hicieron vivir fue buenísima entonces algo también que es un beneficio es que el in-house obviamente uno ahí también lee que tan profesionales pero la mayoría son muy buenos entonces hubo conexión también con el vendedor del proyecto fue espectacular tuvo una experiencia muy chévere 10-15 minutos y salió y dijo ya no la propiedad no era de 400 sino de 760 mil dólares y compró o sea compró ya se iba ese día para su país y así fue entonces una cosa que me quedo de ahí es que jamás puedo yo pensar como con el bolsillo del cliente porque me puedo llevar sorpresas y eso nos pasó ese día dos no descarten el tema de las nuevas construcciones cuando están también haciendo reventa porque puede haber algo muy atractivo para el cliente y hoy hay precios muy ganadores también en nuevas construcciones y pues qué rico tener casa casa usada perdón casa nueva entonces esta experiencia la verdad y al final y cuando vimos claro hubiera sido buenísimo pues lo hubiéramos vendido si hubiéramos hecho el reventa pues nos ganábamos el 3% aquí la comisión es del 6% entonces pues fue el doble al final y fue la verdad lo que lo que dijimos no aquí es y volvamos los expertos y empecemos a estudiar zona 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 hasta hasta volvernos mejor dicho quien el asesor del cliente y quien lo lleve a tomar esa decisión entonces para mí esos han sido como los los grandes beneficios y qué rico ganar buen dinero venderte una propiedad de 500 600 800 un millón y que te quede una comisión del 5 o 6% es delicioso pero también genera desafíos también genera desafíos y es importante que hablemos que genera desafíos dentro de los desafíos que nos genera nosotros como agentes inmobiliarios está pues uno las comisiones también van a llegar de una manera fraccionada porque pues obviamente van a ir a la medida que se desarrolla el proyecto y que va pagando así también van a llegar las comisiones son más pero también llegan de una manera fraccionada también la diversidad de clientes versus el mercado de la reventa es menor porque obviamente como lo dijo Giovanni en el mercado de reventa yo tengo muchas opciones que ofrecerle para el que hace flicks para el que bueno en fin aquí van a ser un poco menores y definitivamente como 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 desafío nos obliga a prepararnos muy bien tenemos que prepararnos muy bien porque el cliente como tal es muy exigente y además tenemos que encontrar definitivamente esos dolores además tenemos que saber encontrar también muy bien los clientes entonces son desafíos que nos presenta también la preconstrucción que tenemos que analizarlos y que tenemos que tenerlos en cuenta pero pues como lo dijo Giovanni como lo dice Ana Paula hoy para nosotros pues es el es el mercado que nos gusta y en el que nos estamos enfocando pero miremos ahora sí la herramienta Ana Paula ¿qué opinas? Ay me quiero decir una cosita antes de con lo que acabas de mencionar del tema de las comisiones fraccionadas ahora eso depende y vamos a ver cuando le mostramos la herramienta nosotros hicimos dos ejemplos muy puntuales para mostrarles a ustedes pero hay proyectos que aunque que la comisión es más rápida porque están para entrega ya este mismo año entonces la comisión la recibe es más rápido y ahí les digo están pagando el 4 el 5 entonces es muy bueno entonces la puedes ganar rapidito entre comillas ya si nos vamos a proyectos a dos tres años pues sabemos que la comisión va a ser fraccionada que al final o sea si puedes como aguantar y es solamente ese mercado que quieres pues te va a dar un ahorro o sea futuro pero lo que tienes es que moverte desde hoy para que el otro año empieces a generar y generar y generar entonces es como lo que quería decir ahí llegan no sé si tengas algo sí quiero ahorita ahorita hablamos de la parte emocional entre mi entre yo como realtor y mi cliente ya sea comprador o vendedor pero ahora que también quiero hablar de un tema de vanidad y no tiene nada de malo ser vanidoso y la new el new construction nos permite a los que somos vanidosos o en el buen sentido la palabra el de ir a mostrar casas hermosas entonces yo me puedo yo me puedo arreglar súper bien me puedo me puedo ir si soy un hombre de saco zapatos nuevos o sea bien vestido y las damas se van súper arregladas se sienten bien se empoderan o no se empoderamos cuando estamos mostrándole a estos clientes crecemos en confianza porque no solamente nos vemos bien sino que nos sentimos bien y nos ven bien o sea mi cliente y el vendedor de la sala me ve bien ahora eso también está en mí entender ese escenario de cuando yo salgo a mostrar new construction yo tengo que sacar la tapa del baúl yo tengo que irme con mi traje de realtor porque es la oportunidad de yo mercadearme como un top producer lo cual es un poco diferente cuando yo estoy mostrando propiedades usadas cierto que está la llave por allá metida en el aire acondicionado en el patio de la casa está llena de telarañas está lleno de agua en fin es una dinámica diferente de hecho yo mantengo un par de tenis en el baúl del carro muchas veces cuando estoy activamente trabajando propiedades usadas porque hay veces que toca cambiarse los zapatos porque se ensucia uno pero el glamour que nos permite en el que nos permite movernos new construction mire mi gente es importante hay muchos de nosotros aquí y no es que yo me esté incluyendo ni me estoy excluyendo pero hay muchos de aquí que nos gustan las cosas bonitas las cosas glamurosas y nos sentimos bien y nos desenvolvemos muy bien en ese campo entonces yo puedo dejar de un lado el estrés de tener que aprender a llenar un contrato de tener que aprender a llenar un addendum y me puedo enfocar en desarrollar mis capacidades de comunicación para poder aumentar las posibilidades de generar leads y llevarlos y venderme y vender el sector entonces la vanidad es otro sentimiento que yo tengo que tener presente a la hora de determinar qué nicho yo voy a trabajar porque la new construction permite a aquellos que sean o seamos vanidosos alimentar ese feeling con un propósito financiero supremamente interesante me encanta lo que dijiste sin palabras me encanta listo bueno Juan Gio es hasta las 11 y 30 ¿verdad? sí, sí estamos bien de tiempo estamos bien de tiempo perfecto listo voy nuevamente a compartir pantalla porque lo que hicimos hasta el momento es vimos varios mercados lo voy a llamar mercado para que vayamos de pronto como entendiendo un poquito el concepto cuando tú ya tienes ese mercado definido pero lo que dijiste yo importante trabajalo vívelo y tú vas viendo cuál es tu lugar dónde te sientes tú dónde está ese feeling o con qué sientes tú ese feeling entonces ahora si viene entonces les entregamos esta herramienta así primero define tu portafolio lo voy a poner a manera de ejemplo si es new construction ya yo tengo que empezar a ver qué new construction por dónde me voy a ir porque es que también hay muchos proyectos hay unos a corto plazo hay unos a mediano plazo las zonas hay demasiadas entonces dónde te vas a cuál va a ser ese portafolio esos productos que tú vas a tener y esto es importante saberlo porque como ya lo hemos hablado en otras ocasiones cuando tú tienes una primera conversación con un cliente tú haces una precalificación del cliente para saber qué es lo que él quiere qué busca cómo lo busca cuál es el dinero que tiene entonces si tú tienes bajo el bolsillo tú tienes en tu portafolio tres proyectos tal vez conozcas mucho pero tus tres proyectos bandera con los que trabajas pues ya dices ah ya sé cuáles le voy a ofrecer entonces define tu portafolio con cuáles son con los que más te vas a casar porque no puedes decir ah yo vendo 30 proyectos hay unos con los que tú te casas teniendo conocimiento de otros porque además hay clientes que saben y te preguntan por uno y por otro ya luego de esto tómenle foto Ana Paola perdóname Ana Paola perdóname te interrumpo acá también por ejemplo saber la zona en la que yo quiero trabajar eso también cuando estoy hablando de reventa cuando estoy hablando de rentas eso es definir mi portafolio dedicarme a una zona conocer lo que sucede en esa zona conocer el las escuelas conocer bueno todo lo que requiero de esa zona o de ese farming que quiero hacer o sea hay diferentes formas de definir el portafolio uno es el farming y en nuevas construcciones es como tal definir los proyectos entonces es muy importante que independiente a la modalidad de negocio tengamos claro ese portafolio así es ya posterior a eso es cuál es ese cliente específico a qué nicho aquí solamente se los vamos a nombrar pero hicimos un ejemplo práctico para que ustedes lo vean entonces cuál es ese cliente específico cuánto tiene zona cuando conoces ya totalmente tu producto luego cuando ya tú sabes cuál es ese cliente específico necesitas saber esos dolores o también sus necesidades qué es lo que está buscando de fondo ese cliente es importantísimo miren ahí vuelvo al tema emocional del que habla Gio el tema emocional es supremamente importante y es aquí donde se encuentra esa conexión esta parte es valiosísima y cuando ustedes descubren esto que les estamos mostrando hoy tienen el 70% de la venta ganada entonces poder percibir a través de preguntas cuáles son esos dolores es muy importante porque así tú vas a saber ok ya sé cuál es el resultado que él está buscando y yo con mi portafolio le voy a dar solución a ese dolor a esa necesidad que tiene el cliente luego pues bueno ahí le muestras tu producto y ahora es bueno yo ya sé cuál es mi nicho ahora cómo llego a ellos Ana Paola Jaime qué puedo hacer hay varias herramientas está nosotros lo llamamos el proyecto siembra pero es hacer un listado de personas conocidas que bueno yo sé que Fortex lo maneja y dentro de la plataforma nos enseñan cómo hacerlo otra manera y acá tenemos a la experta porque además es nuestra broker es hacer email marketing y también las campañas funcionan muchísimo y ya vamos ahorita a contarles testimonios de algo que vivimos con Lina y la verdad funcionó muchísimo voy a mostrarles ejemplos Jaime para que tú les vayas contando cogimos dos ejemplos muy puntuales eligiendo dos nichos en nuevas construcciones esto aplica como dice Jaime para cualquiera de los mercados en los que tú trabajas de acuerdo entonces nuestro primer ejemplo es en nuestro portafolio tomamos proyectos dos tres proyectos en Homestead como les digo esto es simplemente un ejemplo entonces fuimos conocimos los proyectos ya identificamos los beneficios de cada uno su ubicación ese mercado para quien está dirigido qué tipo de cliente es el que compra y demás y ahí entendimos que estos proyectos estaban diseñados por los precios por los beneficios que ofrecen a esos primeros compradores cuando empezamos a analizar a esos primeros compradores ¿qué encontramos? encontramos que sus dolores son hoy están pagando rentas costosas les preocupa mucho la tasa de interés tienen miedo al momento de adquirir una deuda que sea una deuda alta el tema el tema de pagar renta y no capitalizar y que las propiedades se vayan valorizando y ellos cada vez puedan ver más lejos la oportunidad de comprar una primera casa desaprovechar los beneficios que hoy hay para esos primeros compradores entonces una vez identificamos esos dolores pues con nuestro portafolio ya conociendo los diferentes proyectos y cómo se ajustaban a esos dolores pues les les pudimos les podemos presentar proyectos con cuotas bajas porque están manejando incentivos en la tasa de interés no tener la necesidad de sacar una alta suma de dinero al principio porque están manejando incentivos en los costos de cierre la oportunidad de cambiar la propiedad donde hoy están rentando por algo propio nuevo con muy buen espacio y donde toda su familia va a estar cómoda y estrenando y ante todo el empezar como tal ya a generar un patrimonio una vez identificamos que eso se los podemos ofrecer pues ahí si ponemos en acción nuestras estrategias cuáles son las estrategias comunicar encontrar las personas que tienen esos dolores que ya sabemos que están allá afuera entonces empezamos a generar campañas pagas de marketing mostrándole a las personas que podían comprar una propiedad que solo necesitaban 15 mil 17 mil 18 mil que iban a poder tener una tasa de interés una buena tasa de interés que además entonces iban a poder estrenar propiedades de tres cuartos tres baños bueno en fin entonces ya es más fácil identificando lo anterior poder salir a hacer esas campañas y comunicarlo pero definitivamente tengo que hacer las estrategias para llegar a ello de acuerdo ese es para el ejemplo número uno ajá sí Jaime y sumo ahí algo al ejemplo con una historia nuevamente con un caso de la vida real y estábamos con una pareja amiga porque además ni siquiera les estábamos vendiendo pero pues ya tú empiezas a tener como siempre a estar alerta por si dicen palabras mágicas que nos puedan llevar a ofrecer nuestro producto y nos dijeron estamos cansados de pagar renta porque es muy alta la renta estamos perdiendo plata ellos solitos ahí tú no tienes ellos no te van a decir todos los dolores que acabas de ver en pantalla uno con ese dolor nosotros dijimos ah no y ya nosotros sabíamos más o menos cuál era la renta dónde vivían y hasta nos viven viven acá en Doral y ellos dijeron no pero pero irnos para otro lado porque en Doral está costoso para lo que ellos pueden en este momento pagar y ellos si van a reemplazar su renta por un mortgage es por un valor similar y el Doral no les daba pero nosotros ya habiendo estudiado esta zona de Homestead les dijimos y al principio como que no sé el colegio la niña la cosa vamos nada se pierde vamos conozcan y pues pensar en que puede ser su primera propiedad que va a ser su primera inversión aquí les encantó la idea y ya estamos en el proceso entonces miren miren cómo fue todo fue por comenzar en este caso realmente fue una conversación en que no esperábamos y se dio pero encontramos un dolor encontramos una necesidad y nosotros como profesionales te vamos a llevar a que a darte la solución y se la dimos y fuimos hasta allá y miren se enamoraron entonces nunca piensen por el cliente si no escuchen eso voy a compartir un punto importante antes de que llegues a un punto importante cuando hablábamos de cómo llegarle identificamos el cliente identificamos el dolor tenemos un portafolio que va a cubrir esos dolores y el último punto es cómo les voy a llegar a ellos pues les quiero contar que gracias a una campaña que montamos de la mano de Lina con todo su conocimiento su experticia en una semana en solo una campaña de prueba con un presupuesto muy bajo porque era una campaña de prueba 15 personas perfiladas interesadas nos contactaron o sea que definitivamente el proceso hay que hacerlo completo porque de nada de nada gano o sea no gano nada si me vuelvo el mejor en visitar proyectos si me vuelvo el mejor en conocer de fondo los proyectos si además tengo clarísimo quién es ese mercado y qué es lo que le duele y qué es lo que está buscando pero no salgo a decirle a la gente hey mira yo tengo el producto para ti no salgo a mostrarme no salgo a darles a ellos no me hago visible ante ellos para que lleguen a mí y me contacten entonces definitivamente tiene que ser completo el ciclo no nos podemos quedar solo en una parte Jaime pero vale aclarar un tema en el caso de ustedes y de varias otras personas que están en este proceso les está funcionando la estrategia que Lina María les enseñó la semana pasada pero es porque ustedes también han hecho un desarrollo de sus redes sociales donde ya hoy las redes sociales de ustedes de estas personas ya tienen una huella digital que cuando el tráfico es redirigido a esas huellas a esas redes sociales generan credibilidad esto no es un tema de chasquear los dedos y ya o eso no es un tema de decir yo pago 5 dólares o 100 dólares para generar leads porque eso por sí solo no es suficiente también quiero hacer esa salvedad entonces el éxito de ustedes también es porque ustedes mismos han decidido y entendido que hay que invertir en esa huella digital para poder tener una vitrina que mostrar entonces pues también aquí quiero hacer un comentario para todas las personas que nos están escuchando y es que hoy en día las cosas están funcionando pero nos demoramos en que nos funcionaran por una sencilla razón y es por no seguir instrucciones de los que saben de este tema miren ahí quiero ser supremamente claro uno cree que tiene conocimiento de temas además entonces consigue quien le asesora en otros temas y realmente tenemos dos personas al frente de nosotros que tienen el conocimiento y que nos van a guiar y nos van a llevar de la mano y Lina y Giovanni muchas veces miren aquí tengo que decírselos muchas veces nos decían hagan esto hagan esto y hagan esto pero también también les digo hay veces el ego es más alto o esas ganas de querer no construirlo por su propio método también es alto y empieza uno a abrir puertas y abrir puertas y abrir puertas y al final demora los procesos realmente aquí nos están dando las herramientas para que los resultados se den obviamente y ahí tomo lo que acaba de decir Giovanni ¿qué necesitamos nosotros? escuchar primero escuchar escuchemos cuando nos dicen esto es lo que hay que hacer punto número uno dos involucrarnos en el proceso y hacerlo miren porque es que si escuchamos pero no actuamos no vamos hacia ningún lado y siempre desde el principio nos dicen las redes hagan presencia en las redes después nos dicen hagan esto publiquen generen o sea ustedes nos están dando el paso a paso después de hacerlo también hay que invertir un poquito en nosotros y en nuestro negocio para que las cosas se den adelante así es bueno miren tengo en cámara a Marcela Rosa Mari Yusevsky Yvette Isa Dania Jaime Yana ok voy a compartir pantalla aquí rápidamente acabo de entrar un me acabo de entrar un lead miren voy a compartir pantalla para que vean ¿están viendo mi pantalla? sí ok miren que el lead acabo de entrar no lo he contestado no sé qué necesita es un comprador internacional acabo de entrar y a estas personas que acabé de mencionar vamos a entrar en otra rifa ya mismo les voy a rifar a este cliente ya mismo a ver quién se lo gana a los que tenían la cámara puesta ¿por qué? porque la no Mónica Mónica ya no ya no cabe los que tenían la cámara puesta cuando yo lo dije las oportunidades las oportunidades se presentan cuando estoy listo para tomarlas esto no es un tema de suerte las oportunidades se presentan cuando estoy listo para tomarlas entonces las personas que mencioné antes de decir lo que iba a hacer un número lo mismo un número del 1 al 15 rápidamente el que primero lo escriba ah no esperen que no lo he escrito esperen 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 sí obviamente yaima no va a entrar porque ya yaima ya yaima ganó ok entonces aquí coloco aquí coloco desde desde aquí no 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 yo sé aguanta 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 bueno a la 1 a las 2 y a las 3 ya 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 se lo ganó quien fue el que primero escribió Isa Isa escribió el número 7 ahí lo tengo número 7 y ese cliente acabó de entrar ok ese es el resultado ese es el resultado voy a dejar de compartir Giovanni yo escribí el 7 no pero después de que dijimos desde aquí si tú miras el listado Isa escribió primero 7 mira que dice desde aquí y la primera que escribió el 7 si miras ahí en el chat lo lo fue si lo escribió Yusevsky lo escribió Ana pero la que primero escribió fue fue Isa mi gente estoy haciendo eso con ustedes es porque yo quiero que entiendan que si ustedes están dispuestos a invertir en ustedes los hijos de madres clientes llegan dejen la apatía dejen de ser amarrados con sus empresas dejen de ser mediocres con sus empresas crean en sus empresas eso es una muestra de que si ustedes hacen lo que les decimos que tienen que hacer apalancándome lo que dijo Jaime y eso no fue eso no fue publicidad pagada eso fue Jaime hablando de su corazón si ustedes se dejan enseñar dejan el ego a un lado y se dejan guiar nosotros ni Lina María ni yo les vamos a decir nada para dañar sus posibilidades de generar ingresos al contrario tiene que quedar claro cuál es nuestra relación aquí si nosotros a ustedes no les ayudamos a generar ingresos nosotros tampoco generamos ingresos esto no es un tema de que seamos Lina María y yo madre Teresa de Calcuta no es que somos personas de negocios somos empresarios y entendemos que entre más clara y más exacta y más pulida sea la información que les damos a ustedes más posibilidades tienen ustedes de ganar dinero y consecuentemente de Fortex Realty ganar dinero y miren en ese momento rifé tres clientes me costaron me costó publicidad esos leads no son gratis pero que estoy haciendo yo estoy invirtiendo invirtí en pagar por esa publicidad pero estoy invirtiendo en ustedes invirtiendo en fe en credibilidad en que creo que ustedes pueden hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo de eso se trata todo este ejercicio Ana qué pena es que me emocioné ahí por un segundo eso eso bien súper mientras hayan regalos alienta como Jaime así que los que no tenían la cámara puesta ya saben estén preparados porque las oportunidades las oportunidades la suerte es cuando la preparación ok y el conocimiento se juntan esa es la suerte cuando la preparación y el conocimiento se juntan entonces estén preparados así es bueno listo voy a ya este es el último ejemplo sé que tenemos diez minutitos para terminar entonces Jaime te doy la palabra para este segundo ejemplo que es muy distinto estábamos hablando Homestead un tipo de mercado un nicho un nicho diferente ahora miremos este segundo ejemplo bueno para este segundo ejemplo entonces generamos un portafolio propiedades que quedan ubicadas en Brickell y Downtown tenemos ya un portafolio de proyectos sabemos que esto va dirigido a cliente inversionista extranjero qué dolores encontramos en ellos la inestabilidad política que les genera incertidumbre les genera inseguridad el miedo a que por ser extranjeros de pronto no les puedan pagar dentro de los dolores de ellos es que su patrimonio pueda verse en riesgo que de pronto el día de mañana no puedan sacar su dinero en fin ahí todo en torno a esa inestabilidad tanto política como esa incertidumbre económica desarrolla muchísimos miedos en este tipo de clientes qué encontramos nosotros en estos proyectos que les podemos entregar como un resultado que les va a solucionar o que buscan más bien ellos están buscando generar ingresos porque son inversionistas quieren incrementar su patrimonio quieren proteger su capital quieren lograr valorizaciones tener retornos en dólares una vez esto y defino en mi portafolio cuál de estos proyectos cumple esos requisitos puntuales dependiendo lo que el cliente como tal me manifieste aquí estamos viendo un ejemplo muy global pero en cada cliente va a ser un tema muy particular pues ya entro yo a presentarle el portafolio yo quiero hacer un ejercicio con personas que nos están acompañando hoy y ve te encuentras en línea si te encuentras en línea aquí estoy y ve entendiendo esta herramienta quiero aprovechar y quiero preguntarte quiero hacer el ejercicio con varias personas y que Ana Paola también me ayude y ve cuéntame ¿tienes hoy en día un portafolio definido? sí definitivamente al querer centrarme en todo el tema del inversionista pues lo primero es mirar el portafolio que yo les puedo ofrecer y especializarme y aprenderlo en estos momentos tengo Jen Vision Brickel Vision Orlando y 72 Par ¿cuál es tu mercado? ¿a qué mercado te quieres dirigir? ¿cuál es tu mercado? ¿dónde están esos clientes? al inversionista colombiano y más específicamente en Barranquilla o sea está centrado en Barranquilla ¿qué dolores sientes que tienen en esos clientes? bueno la 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 mayor el mayor dolor es la la parte de incertidumbre que hay en el país eh adicional eh que lo ven como una forma de proteger y dolarizar su patrimonio eh quieren eh pues quieren lo y lo más importante dentro de todo esto quieren tener un algo que les rente en dólares o sea tenerlo protegido y que les rente en dólares perfecto perfecto dolores particulares de pronto porque yo conozco eh los 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 clientes que han tenido dolores cuando un cliente te dice que quiere algo que le empiece a generar rentas ya en los próximos meses tienes algo que ofrecerle a ese cliente si eh dentro de esas cuatro preconstrucción que les acabé de mencionar yo lo primero que tengo es el el análisis del perfil de mi cliente y dependiendo de lo que yo vea yo le voy a ofrecer una de esas en preconstrucción no le voy a salir con todo porque la verdad que eso confunde al cliente entonces ya yo sé que el cliente eh ya obviamente hay una entrevista me ha dicho mira tengo doscientos mil trescientos mil quiero algo y ya en eso ya yo entonces lo ubico en qué proyecto le voy a ofrecer entonces básicamente por eso trabajo con esto porque son los que se adaptan al mayor porcentaje de cliente inversionista que estoy trabajando en este momento en Barranquilla entonces le le ofrezco Visión Orlando alguno de estos proyectos dependiendo de sus necesidades entonces si si es YEN ya es YEN es un proyecto de lujo para gente sofisticada entonces ya yo ahí encasillo el cliente ya yo miro de renta larga es Visión Brickle que le gusta la parte de 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 Brickle y bueno así pues los voy ubicando en cada uno de estos quiero en el ejercicio simplemente hacerte tres preguntas entendiendo digamos puntualmente el requisito del cliente si el cliente te dice es que quiero rentas ya algo que me genere renta y que puede generarme renta desde los próximos meses que le ofreces que le podrías ofrecer dentro de tu portafolio el 72 par que ya está para entrega y el de Visión Brickle que aunque lo entregan a finales del 2025 pero ya está ya está ya y además que lo entregan antes de la copa que va a ser pues que va a ser acá en Miami entonces definitivamente esos son los dos proyectos que yo le ofrecería el 72 par y el de Visión Brickle si quiere algo que pueda usar con su familia por temporadas y que pueda además rentar mientras no lo esté usando que sea un espacio más grande que le podrías ofrecer a ese cliente el de Visión Orlando porque es un proyecto donde que adentro hay de todo o sea es un proyecto es un resort y lo puede disfrutar con la familia y adicional le está rentando le va a generar una rentabilidad si lo que está buscando es un proyecto que a futuro le genere una muy buena valorización y que sea en una zona de mucho desarrollo ¿qué le ofrecería? Jen definitiva Jen a mí me encanta ese proyecto y de verdad que es un proyecto que se vende solo también le ofrecería Jen sobre todo por todo lo que está sucediendo ahí lo que va a haber enfrente de Jen y ese sería el que yo le ofrecería super super bueno miren que en el ejercicio al final lo que quiero mostrar es que definitivamente hay claridad sobre los seis pasos está identificado el cliente están identificados los dolores y gracias a que existe ese portafolio que volvemos en este caso es preconstrucción pero cuando hacemos también el farming vamos a poder identificar escuelas y demás pero Ana Paula ¿quieres hacer el ejercicio con alguien más? yo quiero yo quiero hacer algo aquí nada más pequeño porque sé que estamos muy cortos de tiempo pero es como cerrando un poco lo que decían y les digo de experiencia propia no escatimemos en este negocio no podemos escatimar ni subestimar nada porque cualquier pequeño detalle que uno cree que es insignificante ustedes no se imaginan las sorpresas que a uno le da y aquí cada uno podría dar una experiencia pero yo el año pasado venía de regreso a Barranquilla, Miami me encontré en el avión con una cliente mía de una empresa que yo manejé cuando era gerente del banco y en ese momento no me acordaba del nombre y la saludé porque yo le di la cara y me acordé le di mi tarjeta hola ¿cómo está? estoy embarazada pero a ella le tocó un asiento diferente no nos vimos más y esa cliente la semana pasada me llamó para decirme que quiere invertir acá entonces chicos de verdad a veces están yo a veces veo Ricardo que yo la verdad que la tarjeta a veces uno dice y hay tantas cosas digitales la física que está pasado de moda pero yo no salgo si en mi bolso no hay tarjetas mías porque a veces en esa rapidez tú no ay mira aquí el celular porque yo tengo el del celular que el código pero en ese tú es más fácil tú entregar tu tarjeta entonces de verdad que son los pequeños detalles aquí no como decía Giovanni y todos los de Jaime y Ana Paola aquí no podemos cualquier detalle de verdad hace la diferencia entre el éxito o el fracaso de lo que queremos obtener de esta hermosa profesión excelente y te felicito me sorprendió la rapidez con la que respondiste los dolores de tu cliente teniendo claro el nombre de uno o dos proyectos para responder a las dudas que puede tener tu cliente eso realmente demuestra tu compromiso con tu parte educativa por llamarlo de alguna forma de verdad super bien eso bueno no sé si tengamos a alguien más porque nos estamos quedando sin tiempo tenemos una persona más y ya no no teníamos dos más pero solamente vamos a llamar a una pero quiero acá que ustedes vean que lo que hicimos desde el principio y el cuando decimos cómo elegir tu mercado para maximizar tus resultados es esto que escuchan en IVE mirenla es tan ella estoy porque conozco su proceso ella sabía que su mercado estaba en Barranquilla ella dijo yo tengo mucha cliente en la Barranquilla es por ahí que me voy a ir entonces ella nichó también ese cliente sabía cuál era si yo le digo IVE descríbeme a tu cliente ella me puede tiene diversión o sea todos son distintos pero al final inversionistas entonces ¿qué hizo? dedicarse a estudiar cuáles son los proyectos que les va a ofrecer y por eso hoy como lo dice Giu pues tiene claridad a este le ofrezco esto a este le ofrezco esto a este le ofrezco esto entonces este es el ejercicio y ustedes con esta herramienta pueden empezar a desarrollar esto que nos muestra IVE y ya entonces voy a llamar a Marce a Marcela Devia para que también hagamos el ejercicio rápidamente contigo Marce y es cuál es ese tú tú por qué tipo de mercado te fuiste de estos cuatro rentas listings bueno llevas varios años trabajando en real estate bueno pues yo llevo como tú bien dices buenos días a todos yo llevo mucho tiempo en real estate después de haberme enfocado en varias áreas finalmente me di cuenta que sí lo que más puede funcionar es el es el área de preconstrucción he tenido te pusiste en miedo te pusiste en miedo Marce perdón he tenido mucha experiencia en el área de rentas es muy desgastante tuve también experiencia en el área de reventas y ahorita en el área de las nuevas construcciones realmente es un proceso un poco más sencillo sin ser tan desgastante y puede ser un poco más placentero para poder lograr el portafolio que del que estábamos hablando y para poder llegar a él primero es el conocimiento de tener saber y conocer tu tipo de cliente ¿a qué cliente estás tú llegando hoy? ¿cuál es el cliente que tú elegiste ahora dedicándote a New Construction? Justamente tengo diversidad de clientes entonces como tengo diversidad de clientes tú tienes que tener o conocer varios proyectos del portafolio que yo tengo y de lo que estoy manejando tengo Vision Works perdón Vision Recall y Vision Orlando tengo proyectos en Homestead que me he enfocado en dos básicamente porque tengo un tipo de cliente que puede funcionar para el perfil tengo también otro en el que me he enfocado muchísimo y es el 14 River District este proyecto a mí me gusta mucho y siempre que te puedes enfocar en un proyecto y te apasiones con él lo puedes vender de una mejor forma si conoces muy bien el proyecto y estás convencido de que ese proyecto puede funcionar y tienes el perfil de cliente que puede funcionar para ese proyecto definitivo que lo vas a vender y lo vas a poder mover como identificaste Marce tú que X cliente como identificaste los dolores del cliente que necesitaba River District bueno definitivo tienes que hacer una precalificación del cliente tienes que evaluarlo y saber y conocer cuáles son esos dolores o sea tienes que saber cuál es su necesidad específicamente qué es lo que le está afectando en su país puede ser como bien decía Ivette la incertidumbre de no saber para dónde va el país en su economía la angustia de tener su dinero en el país y no saber cómo moverlo tener la la el interés de dolarizar su dinero también entonces creo que eso ha sido básicamente como he identificado los dolores de cada uno de los clientes ok super marce buenísimo y miren que aquí con marce ella dice yo tengo dos tipos de clientes está el inversionista por lo que entiendo está el inversionista extranjero que es clarísimo y tú me imagino que estás hoy haciendo publicidad paga tienes también conocidos tu lista y demás a la que le ofreces este tipo de producto y también tienes cliente me imagino local al que estás manejando para tema de homestead entonces ella dijo ok me voy a ir por estos dos si ven que no es 30 proyectos sino estoy con estos dos sé que para yo tengo mercado para este tengo mercado para este y en esto me enfoco lo escucho y veo que le presento entonces eso básicamente gracias marce exactamente de nada excelente marce la también felicitaciones mucha claridad en tu inventario y eso es fundamental definitivamente bueno mi gente Jaime muchas gracias por tu participación el día de hoy Ana muchas gracias por tu participación el día de hoy espero que haya servido de mucho este tema de ver compañeros de Fortex Realty haciendo el trabajo compartiendo sus historias sus dolores y sus enfoques y que les ayude a cada uno de ustedes a entender su lugar en la industria porque aquí hay lugar para todos no sé si ustedes han visto uno de los pendones de Fortex que en esta casita hay lugar para todos ok en la industria también hay lugar para todos lo importante es que cada uno de ustedes pueda encontrar su lugar y ese lugar cualquiera que sea va a requerir trabajo definitivamente Ana muchas gracias démosle un aplauso a Ana y a Jaime muchas gracias de verdad excelente gracias chicos excelente 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 con mucho gusto y a todos saludos feliz día para todos gracias a todos un abrazo muy grande a tomar acción por favor a tomar acción a tomar acción se les quiere gratis chao de verdad gracias 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 por ver el video.